La situación es muy complicada en la provincia de Mendoza porque hay un conflicto con anestesistas. De hecho, se han suspendido 500 cirugías pediátricas, justamente allí, en el Hospital Pediátrico Noti. Este problema, este conflicto, ya lleva por lo menos 100 días y se han suspendido por lo menos 500 cirugías en este hospital. Esto fue expresado por el director del hospital, que se llama Jorge Pérez, y aclaró, escuchen bien, que solo hay 6 anestesistas de planta disponible para cubrir casos de urgencia, emergencias, estudios o cirugías impostergables. Y el problema es que la medida no solamente tiene alcance local, porque el hospital pediátrico tiene un alcance a toda la región. Sí, es uno de los mayores e importantes hospitales de varias provincias de Cuyo, con lo cual muchas de las provincias de la región se atienden en forma pediátrica en este lugar. Y lamentablemente hay 6, como te decía, anestesistas que están en la planta permanente para poder atender todas las prácticas que allí se están llevando adelante.